La estrategia aplicar será, sin descuidar otras regiones, la de focalizar la intervención en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Callao e Ica, que concentran el 72% de los delitos registrados en el año 2013. Se propone prioritariamente fortalecer la operatividad de la Policía Nacional. Para ello se viene trabajando en la modernización de la función criminalística policial en las principales ciudades del país, con la implementación del sistema automatizado de identificación balística y el sistema para la identificación y el registro de huellas dactilares. Del mismo modo, se viene fortaleciendo las unidades especializadas de investigación criminal a nivel nacional y de las capacidades de su personal. Próximamente se aprobará el reglamento que permitirá fortalecer las oficinas de inteligencia regionales, con equipos especializados de inteligencia operativa para combatir el crimen organizado. Nos referimos a los llamados marcas, al sicariato y a las extorsiones. También ampliaremos el radio de acción del grupo Terna para combatir los delitos menores e implementar grupos de élite de inteligencia policial operativa para identificar a los autores de los delitos de mayor incidencia en las principales ciudades del país. El presente año también tenemos previsto fortalecer a nivel nacional el patrullaje integrado entre el personal policial y los miembros del serenazgo municipales y fortaleceremos las juntas vecinales de seguridad ciudadana, las rondas campesinas y comités de autodefensa. De otro lado, con el objetivo de reducir drástica y sosteniblemente la incidencia delincuencial a nivel nacional, se ha dispuesto la realización de mega operativos en todo el país, lo que permitirá reducir el número de víctimas asociadas al hurto y robo en la calle, consumo de drogas, uso de armas de fuego y la conducción de vehículos en estado de embriaguez. Nuestra meta es que a julio del 2015 hayamos realizado 408 mega operativos, 192 ejecutados por regiones y frentes policiales y 216 por direcciones especiales de la Policía Nacional del Perú. Otra meta, a julio del 2015, es haber realizado 6.480 operativos menores en el nivel de las direcciones territoriales. Contamos para ello con diversos planes generales ya aprobados para atacar la delincuencia común y organizada en zonas de alta incidencia delictiva, la erradicación de puntos de venta de autopartes y objetos robados, combate e investigación del delito de tráfico ilícito de drogas, terrorismo y delictos conexos, así como en operaciones policiales de vigilancia y patrullaje. Recientemente hemos aprobado una norma que dispone que el registro de las organizaciones sindicales no sea automático, como ocurría hasta hace pocos días, sino que se otorgue previa verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos que garanticen el cumplimiento de los fines institucionales en el marco de la Constitución y la ley. Así mismo se dispone la suspensión del registro de una organización sindical de construcción civil cuando existan hechos evidentes que acrediten que los objetivos de los sindicatos han devenido en ilícitos, como la extorsión, sicariato y toda otra actividad delincuencial que afecte el orden público o el Estado de Derecho, para luego solicitar al Poder Judicial su disolución. Asimismo, ante la creciente preocupación social e institucional por el incremento de la violencia en los espectáculos públicos deportivos, principalmente en el fútbol, se ha planteado una serie de medidas inmediatas, para lo cual en el mes de septiembre se publicará el reglamento de la ley que previene y sanciona la violencia en los espectáculos públicos deportivos. Señoras y señores congresistas, debemos también abordar la problemática del incremento de actos criminales o infracciones realizadas por adolescentes menores de 18 años. Por ello, con un presupuesto superior a los 4 millones de nuevos soles, implementaremos una política criminal y penitenciaria. Para tal fin, pondremos en marcha el Plan Nacional de Adolescentes Infractor, que tiene el objetivo de disminuir los casos de menores involucrados en acciones delictivas y garantizar una intervención diferenciada y eficaz en la prevención y tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, para reorientarlos y reinsertarlos en la sociedad. Este plan, con un presupuesto que estimo, con el apoyo de la representación nacional, será mayor a estos 4 millones de nuevos soles, se aplicará inicialmente en los distritos del Agustino y Villa María del Triunfo en Lima, el Porvenir en la Libertad, Leonardo Ortiz en Lambayeque, Castilla en Piura, y Anaguara en Arequipa, Santiago en Cusco y Chilca en Junín, permitiendo atener a una población potencial de 74 mil 620 adolescentes. Otro objetivo que tenemos en nuestra lucha contra la delincuencia es reducir el tiempo de respuesta en la intervención policial. Por lo cual, la moderna plataforma de comunicación es integrada por la Central 105, el sistema de videovigilancia y comunicación radial con la que cuenta Lima y Callao, será replicada en otras regiones del país. Para empezar, Tumbes, Piura, Chiclayo, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y Cusco podrán responder con mayor rapidez a un llamado de emergencia en casos de delitos o desastres por acción de la naturaleza. A la fecha contamos con los ocho proyectos de inversión pública viables por un monto de inversión de 79,8 millones de soles y en julio del 2015 se habrá iniciado el proceso de implementación. Cabe precisarse que los gobiernos regionales de ICA y La Libertad ya vienen implementando este mismo sistema. Para complementar este esfuerzo y hacerlo extensivo a otras regiones, a finales del presente año contaremos con seis proyectos de inversión viables adicionales por un monto aproximado de 60 millones de soles para atender las ciudades de Huaraz, Huancayo, Huánuco, Ayacucho, Cajamarca e Iquitos. Adicionalmente, para el año 2016, con un presupuesto aproximado de 300 millones de soles, se contará con los centros de comando y control en dichas ciudades, con su respectivo número de emergencia y sistema de cámaras de videovigilancia. De otro lado, se cuenta con los proyectos de inversión patrullaje en ciudades y carreteras, cuyos aspectos administrativos se están concluyendo y permitirá que a partir del segundo semestre del 2015 se inicie la entrega paulatina de 4.063 camionetas y 2.015 motocicletas, para lo cual se ha previsto un presupuesto de 452 millones de nuevos soles. Asimismo, a julio del 2015 se habrán adquirido y distribuido un total de 10.000 computadoras más impresoras y se contará con interconexión de internet. Para este fin, vamos respaldados con un presupuesto de 40 millones de nuevos soles. Complementariamente, a julio del 2015, se contará con el data center del sector interior, lo que permitirá, entre otros resultados, tener una base de datos unificada e integrar las plataformas informáticas del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Superintendencia de Migraciones, la Superintendencia de Control de Armas, Municiones y Explosivos y la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico. Al mes de abril del 2016 se implementará un centro de alta complejidad en el Hospital Nacional Luis N. Sáenz, con un presupuesto aproximado de 150 millones de nuevos soles, para mejorar la atención médica especializada de personal de nuestra Policía Nacional. En lo referido a la ampliación y equipamiento de la Escuela de Oficiales de Chorrillos y las dos escuelas de suboficiales de Puente Piedra y San Bartolo, informo a este Honorable Congreso que en septiembre de este año se suscribirán los contratos de ejecución, los cuales tienen un plazo de 210 días. Para esto contamos con un presupuesto de 87,7 millones de nuevos soles. La ampliación y equipamiento de la Escuela de Oficiales de Chorrillos y las dos escuelas de suboficiales de Puente Piedra y San Bartolo. El objetivo de fortalecer la capacidad operativa de la aviación policial para restablecer el orden público, la seguridad ciudadana y contribuir a la realización de actividades de acción cívica es primordial para la actual gestión. La aviación policial se modernizará e incrementará su flota de aviones y helicópteros hasta en tres nuevos helicópteros y cinco aviones recuperados por reparación mayor. El proceso de adquisición de estos helicópteros se culminará a diciembre del 2014 y se realizarán los estudios correspondientes para la adquisición de dos helicópteros adicionales en el 2015. Contamos para ello con un presupuesto de alrededor de 222 millones de nuevos soles. Para reforzar la investigación criminal y la inteligencia operativa en octubre próximo egresarán 6.909 efectivos que se sumarán a los 23.100 que hoy están actuando. Repito, para reforzar la investigación criminal y la inteligencia operativa en octubre próximo egresarán 6.909 efectivos que se sumarán a los 23.100 que hoy están actuando en tanto que en abril del 2015 egresarán 7.650 con lo cual a julio del 2015 contaremos con 37.650 efectivos policiales lo que permitirá tener mayor presencia de efectivos al servicio de los ciudadanos. Implementaremos la ley contra el crimen organizado con un presupuesto de 43,6 millones de nuevos soles fijando las reglas y procedimientos relativos a la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales logrando que toda persona que integre o esté vinculada a una organización criminal o haya actuado por encargo de la misma sea debidamente investigada procesada, juzgada y ejemplarmente sancionada en ese marco se presentó un proyecto de ley que establece un mecanismo de recompensas para combatir el crimen organizado solicitando a la representación nacional su pronta aprobación. Respecto a los graves problemas de inseguridad ciudadana y crimen organizado que sufre nuestro país muchos de los cuales se ha demostrado son dirigidas por los miembros de las organizaciones criminales que se encuentran privadas de libertad en los centros penitenciarios gracias a una alianza público-privada al 2016 instalaremos equipos de bloqueo o inhibición de señales de comunicación en 33 establecimientos penitenciarios. Para julio del 2015 estos bloqueadores se habrán instalado ya en 10 centros penitenciarios Cañete, Guaral, Ica, Callao, Ayacucho, Piura, Trujillo, Miguel Castro Castro, Chiclayo y Huacho. De acuerdo al cronograma del postor ganador la inversión referencial del privado es de 4,1 millones de dólares americanos. Al 2016 se habrán construido dos nuevos megapenales en Ica y Arequipa con un presupuesto de 218 millones de nuevos soles lo que permitirá contar con 6,336 nuevas unidades de albergue. Adicionalmente se elaborará el expediente técnico para la construcción de un tercer megapenal en Moquegua. De otro lado a fin de mejorar los servicios del sistema de justicia penal con un presupuesto cercano a los 5 millones de nuevos soles ampliaremos la cobertura de los servicios de defensa pública mediante la contratación a julio del 2015 de 80 nuevos defensores públicos para reforzar la implementación del nuevo código procesal penal. Asimismo asignaremos al Ministerio Público el presupuesto necesario para la creación de tres fiscalías especializadas en trata de personas para las regiones de mayor incidencia como son Loreto Madre de Dios y Lima. rechazamos rechazamos los actos de terrorismo y en general de acciones de apología que faciliten espacios y continuidad de este nefasto fenómeno por el que atravesó el país. Este gobierno se plantea como meta acabar con los remanentes terroristas en el Brahim y consolidar la pacificación en el Guayaga. Para ello se fortalecerá la estrategia que combina la acción armada con trabajo de inteligencia, la alianza con la población y una mayor presencia de Estado. Por ello el Ministerio de Defensa tiene previsto construir a julio del 2015 un total de cuatro bases contraterroristas para el ejército en la zona del Brahim. Para tal efecto se tiene previsto un presupuesto superior a los 22 millones de nuevos soles para infraestructura y 22 millones adicionales para equipamiento. Asimismo se intensificarán las operaciones de inteligencia en las universidades y en las organizaciones de base donde se ha detectado la presencia del Movadef con la finalidad de neutralizar su trabajo de proselitismo terrorista. Para seguir luchando contra el terrorismo se encuentra en este Parlamento colegas congresistas el proyecto de ley que regula el beneficio de recompensas para promover y lograr la captura de miembros de organizaciones criminales o organizaciones terroristas y responsables de delitos de alta lesividad. Esperamos su pronto debate y eventual aprobación. Respecto a la lucha contra el narcotráfico a diciembre del 2016 se espera reducir significativamente la producción de cultivos ilegales de coca a nivel nacional evitando su expansión a nuevas áreas. El año 2014 nos hemos fijado como meta la erradicación de 30 mil hectáreas habiendo logrado a la fecha erradicar ya alrededor de 20 mil hectáreas evitando la producción de cerca de 20 mil toneladas métricas. Para el 2015 estamos fijando como meta la erradicación de 26 mil hectáreas. Asimismo se incrementará el decomiso de insumos y productos químicos fiscalizados. Para el año 2016 esperamos sobrepasar la meta de 3 mil 500 toneladas métricas de insumos químicos decomisados. Los programas de promoción de cultivos alternativos brindan apoyo inmediato a la población asentada en las zonas intervenidas con la erradicación de cultivos de coca para su inserción en la economía lícita. Se promueven cultivos permanentes como el cacao y café bajo sistemas agroforestales que permitan la recuperación de los suelos degradados por los cultivos de coca. Por esta razón en el 2015 se atenderán 5 mil 200 familias y se brindará asistencia técnica a 6 mil 800 hectáreas de cultivos permanentes y se mantendrán mil 500 bioguertos e infraestructura comunal. Promover estilos de vida saludables preservar la unidad familiar así como brindar servicios profesionalizados de atención para las víctimas de las adicciones representan los componentes principales en la prevención y rehabilitación del consumo de drogas. Es así que para el 2015 se estará duplicando el presupuesto asignado lo que permitirá contar con 30 millones de nuevos soles para estas políticas de prevención y rehabilitación ampliando la cobertura del programa del consumo de prevención y tratamiento del consumo de drogas a 20 regiones de nuestro país. Señora Presidenta, señores parlamentarios, como habrán podido escuchar y leer en sus carpetas en materia de seguridad ciudadana estamos realizando inversiones para los próximos 30 años. Esta inversión hoy nos permite implementar sistemas que fortalecen la operatividad de nuestra policía porque como lo dijo el presidente de la República en su discurso de julio del 2011, sueño con un Perú donde la vida no sea un riesgo, donde las ciudades sean espacios seguros y donde el ciudadano se encuentre protegido. Esa es nuestra ruta. Crecimiento e inversión productiva. Me toca dar este discurso en un contexto en el que la tasa de crecimiento de la economía se ha desacelerado en la primera mitad del año. Este gobierno viene trabajando para darle un mayor impulso a la economía y fortalecer el crecimiento por lo que se ha aprobado un conjunto de medidas reactivadoras y para que nuestros ciudadanos tengan mayor capacidad adquisitiva. En este sentido el gobierno adoptó entre mayo y julio una serie de medidas de política fiscal aproximadamente de 6 mil millones de nuevos soles como parte de la conducción de una política fiscal contracíclica responsable dirigidas a impulsar la demanda interna en el corto plazo y acelerar la ejecución del gasto público. El diseño de las medidas de impulso de corto plazo se ha realizado con especial cuidado a la transitoriedad de la necesidad del impulso y cuidando que en su mayoría las medidas no generen efectos permanentes en el gasto. Consideramos que las medidas adoptadas algunas de las cuales han demorado más de lo que hubiésemos querido en surtir efecto son las adecuadas para contribuir a una reactivación inminente en la actividad económica. Estando ya en el mes de agosto la reaceleración de la economía ya está en marcha habiendo sido junio el peor mes del año. Varias razones sustentan esta convicción. Primero, las medidas de gasto contracíclico ya enunciadas en su mayoría de rápida ejecución. Segundo, la dilución del choque externo negativo. Por ejemplo, con Estados Unidos creciendo significativamente más a partir del segundo trimestre del año y China no sólo con mayor crecimiento sino adoptando medidas expansivas tanto fiscales como monetarias. Y tercero, el incremento de producción del proyecto minero Toromocho. Más allá de los factores de coyuntura, sin embargo, el gobierno es consciente que sostener trazas de crecimiento elevadas en el mediano plazo requiere de mejoras en la productividad de los factores de producción y en la competitividad de la economía y para ello se requiere un trabajo conjunto y articulado entre el sector público y el privado. La expansión del capital privado y público a través de una mayor inversión es el principal motor para apuntalar el crecimiento económico en el mediano plazo en un contexto de aún amplias brechas de infraestructura y servicios públicos por cerrar. Somos un país que promueve la inversión privada a través de reglas de juego claras y predecibles como lo evidencia las mejoras en calificación crediticia del país. También somos conscientes que el día a día de los trámites y permisos en muchos casos se ha vuelto excesivamente engorroso y un desincentivo involuntario a este objetivo de atraer inversión privada generadora de empleo y mejoras en la calidad de vida de los peruanos y peruanas. Es por ello que el gobierno viene adoptando hace un año y medio medidas orientadas a identificar y levantar las trabas que hubiesen surgido a la inversión desde la creación de un equipo dedicado al seguimiento de las inversiones la modificación de la estructura del Ministerio de Economía y Finanzas creando una dirección general de promoción de inversión privada hasta la propuesta aprobación e implementación de una serie de normas de ordenamiento y agilización durante el último año y medio. Como parte de este esfuerzo continuo el pasado 12 de julio se promulgó la ley número 30230 orientada a brindar mayor racionalidad económica a los procesos de toma de decisiones a nivel tributario y regulatorio de manera que internalicen de forma más clara el balance de los beneficios y costos que se derivan de sus decisiones permitir permita reducir los costos de transacción y haga que estos sean más predecibles en el tiempo fortalezca la seguridad jurídica elimine incentivos perversos que tienden a afectar las decisiones de inversión y enfatice el cumplimiento y rendición de cuentas de las entidades públicas y sus funcionarios los cuales impactan en la conducción de actividades económicas cabe señalar que estas medidas constituyen una continuación de las reformas que ha venido implementando la presente administración en la búsqueda de lograr un estado más ágil y eficiente en cuanto al despliegue de infraestructura e impulso a la inversión pública el gobierno es consciente del valor que pueda aportar el sector privado en acelerar el cierre de la brecha de infraestructura y la provisión de servicios a los ciudadanos es por ello que la actual administración ha venido dando un impulso sin precedentes a las asociaciones público-privadas y otras formas de participación privada en el despliegue de inversión pública como es el caso de las obras por impuestos estos refuerzos van desde el perfeccionamiento y modernización de los marcos normativos hasta la adjudicación y compromiso de recursos en niveles récords este gobierno ha comprometido una inversión en los sectores claves en grandes obras por un monto superior a los 19 mil millones de dólares como lo he señalado esta mañana este gabinete ministerial impulsará el crecimiento económico y entre otras medidas se buscará concluir de manera satisfactoria los proyectos iniciados o ya adjudicados continuar trabajando en la formulación promoción y adjudicación de una importante cartera de proyectos que permitan continuar cerrando la brecha de infraestructura y provisión de servicios y dejar un portafolio de proyectos estudiados para el siguiente gobierno de manera que pueda continuar sin demoras los logros del actual gobierno la envergadura la diversidad y la complejidad alcanzada en los proyectos de asociación público privada adjudicados y en cartera y que serán ejecutados en los próximos años son un testamento al compromiso del Estado peruano por trabajar con el sector privado en el despliegue de infraestructura y provisión de servicios de calidad a los ciudadanos se han adjudicado miles de kilómetros de carreteras para construcción mejora o mantenimiento proyectos en generación y transmisión eléctrica en seguridad energética y masificación del gas natural se ha adjudicado la línea 2 del metro de Lima se están trabajando los estudios de la línea 3 y próximamente se iniciarán los estudios de la línea 4 se ha avanzado en fuertes inversiones portuarias en el muelle norte del Callao el puerto de Paita y el puerto de Yurimaguas además de la reciente concesión del puerto de Pisco tenemos la meta de adjudicar el tercer grupo de aeropuertos Jauja Huánuco Jaén para lo cual a julio próximo es decir a julio del 2015 contaremos con los estudios de preinversión concluidos adjudicaremos el proyecto de hidrovías amazónicas con lo que obtendremos vías navegables de tal manera que el tráfico de pasajeros y carga sea eficiente económico seguro y confiable durante todo el año conectaremos la Amazonía por vía aérea para lo cual se ha seleccionado 20 aeródromos como red articulada de transporte aerocomercial y para el mejoramiento de estos aeródromos tenemos 10 estudios de preinversión concluidos para el próximo julio a julio del 2015 ya estará convocado el proceso de concesión para mejorar la conectividad por vía férrea entre Huancayo y Huancabelica medida mediante el conocido tren macho lograr la inclusión social y el desarrollo económico de todos los habitantes de cada una de las regiones del país para promover la competitividad y transformar nuestra sociedad implementaremos la red dorsal nacional de fibra óptica y para la red regional de fibra óptica ya se están elaborando los estudios de preinversión y a julio del 2015 se habrán adjudicado 10 proyectos regionales y 11 proyectos estarán en proceso de concesión beneficiando por lo menos a 6 millones de peruanos de 6 mil 500 localidades a esto se suma el portafolio de iniciativas privadas cofinanciadas actualmente en formulación en proinversión y las carteras de proyectos sociales en educación en salud en seguridad ciudadana marcando ruta que esperamos futuros gobiernos continúen estas mega obras en su mayoría adjudicadas bajo la modalidad de asociación público-privada son ejemplo exitoso de participación conjunta del sector público con la inversión privada para la provisión de servicios públicos básicos a la población en el 2014 estos proyectos representan un compromiso de inversión de 11 mil millones de dólares que genera más empleo mejora vías de comunicación y más producción para mejorar las condiciones de vida de los peruanos elevando su productividad y de esta manera sus ingresos de manera sostenible la más reciente de estas iniciativas es la propuesta de ampliación del mecanismo obras por impuesto a las entidades del gobierno nacional por lo que al respecto a finales del mes de julio se presentó un proyecto de ley al Congreso de la República queremos incorporar a las entidades del gobierno nacional en este mecanismo a fin de impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública en materia de salud educación y orden público y seguridad este proyecto de ampliación del mecanismo de obras señora presidenta de obras por impuesto solicito por su intermedio al parlamento su próximo debate y aprobación se estima que las inversiones ejecutadas por los sectores mediante obras por impuestos beneficien en su primer año a un millón y medio de pobladores que por ejemplo es la población de todo el departamento de Puno para vestir las cifras de esta forma se acelera la inversión de calidad se reduce la brecha de infraestructura y se mejora la cobertura y calidad de los servicios públicos adicionalmente se aprobó una nueva ley de contrataciones del Estado con el objetivo de agilizar de una forma eficiente y rápida la inversión pública y en general los procesos de compra del Estado la reforma en materia de contratación pública tiene como objetivo lograr la gestión por resultados planteándose para ello procedimientos flexibles simplificados e integrados con los sistemas administrativos transversales que permiten contrataciones eficientes y oportunas para atender las necesidades de la población en este sentido se promoverá la homologación de requerimientos a nivel de sectores que reducirán tiempo costo y mejorarán la calidad de la compra se ha introducido nuevos procedimientos que permitirán agilizar la contratación de bienes y servicios el reglamento recogerá buenas prácticas internacionales y considerará procedimientos simplificados en la ejecución contractual etapa donde se genera la paralización de las obras se ha incluido nuevos mecanismos de solución de conflictos en la ejecución de obras como la junta de disputas que permitirá solucionar los conflictos en los proyectos de envergadura sin perjudicar la continuidad de la ejecución se implementará la central de compras públicas Perú Compras el cual podrá encargarse de la realización de procesos de selección estratégicos además de impulsar los mecanismos de convenio marco y subasta inversa que en algunos casos permite efectuar contrataciones en un día esperamos que al cierre de esta gestión de gobierno hayamos descentralizado la inversión privada y pública para continuar con el proceso de crecimiento y desarrollo inclusivo en todos los rincones del país así también es necesario facilitar promover y ejecutar la inversión privada y pública en el marco de la agenda de competitividad y del plan de diversificación productiva para añadir motores adicionales a nuestra economía y alcanzar tasas de inversión superiores al 30% del Producto Bruto Interno con el objetivo de asegurar un crecimiento superior a entre 6 y 7% a mediano y largo plazo la agenda de competitividad 2014-2018 aprobada por el gobierno impulsará la competitividad en 14 sectores económicos que han sido agrupados en 8 líneas estratégicas orientadas en conjunto a incrementar la competitividad en el Perú desarrollo productivo infraestructura logística internacionalización facilitación de negocios capital humano ciencia tecnología e innovación recursos naturales y energía tecnología de la información y las comunicaciones estas líneas implican una serie de acciones y tareas que el Estado comenzará a realizar de inmediato y con un horizonte de mediano plazo para generar un mayor impulso a la economía uno en desarrollo productivo el objetivo es aumentar las capacidades para la gestión promover la colaboración entre empresa y la articulación en cadenas de valor y el fortalecimiento del sistema nacional de calidad dos en infraestructura logística y transporte se busca cubrir generar polos de servicio logístico articulados que acompañen el crecimiento económico de las regiones tres en capital humano se apunta a mejorar la calificación de la mano de obra como base para aumentar la productividad del trabajo los salarios y el consumo los esfuerzos se centrarán en la formación técnica y universitaria de calidad adecuada a las necesidades de la empresa se abordará también la calidad de la oferta de servicios de salud y la promoción del aseguramiento del trabajador y su familia con un enfoque de prevención la agenda de competitividad se complementa con el plan nacional de diversificación productiva aprobado hace pocos días me siento honrada hoy de poder informarles sobre este importante plan que hará de nuestro país un Perú inclusivo y de mayores oportunidades como ya hemos hecho público el plan consta de tres ejes promoción de la diversificación productiva integrando sectores exportadores a cadenas globales y ampliando la canasta exportadora de la economía adecuación de regulaciones y simplificación administrativa eje que conversa con los esfuerzos de estrabe de inversiones y la búsqueda de un estado ágil y moderno antes mencionado y expansión de la productividad fundamentalmente reduciendo la heterogeneidad de la productividad entre regiones y potenciando la productividad de las pymes con este plan se propone alcanzar los siguientes objetivos de mediano y largo plazo que las exportaciones no tradicionales aumenten en 5 mil millones de dólares hacia el 2021 y 18 mil millones de dólares para el 2030 esto daría en adición al crecimiento inercial en exportaciones esto se daría perdón en adición al crecimiento inercial en exportaciones no tradicionales en el año 2012 el promedio del valor agregado por trabajador de todos los departamentos del Perú salvo Lima representó el 47% del valor agregado por trabajador en la capital se pretende que las acciones del plan se orienten hacia la convergencia regional de modo que este ratio se incrementa en 10 puntos porcentuales al 2021 y en 20 puntos porcentuales al 2030 respecto a la tasa de informalidad laboral actual de 68,6% de la PEA según la OIT se espera que se registre una reducción de 10 puntos porcentuales para el año 2021 la tasa de informalidad laboral y de 20 puntos porcentuales adicionales al año 2030 pero si bien estos objetivos son de mediano y largo plazo también hemos identificado metas concretas presidenta en el corto plazo las cuales serán monitoreadas de cerca por mi despacho y entre ellas tenemos entre el 2014 y el 2016 se lanzarán dos concursos anuales para emprendimientos y un concurso para financiar el fortalecimiento de incubadoras de negocios a julio del 2015 serán 70 emprendedores innovadores que recibirán capital semilla a partir del cuarto trimestre del 2014 se trabajará con el sector privado para la elaboración de agendas de innovación a nivel de sectores económicos en ese trimestre se tendrá el programa de formación de asesores en generación de patentes en el segundo trimestre del 2015 se implementará el instituto nacional de calidad INACAL a través del cual se desarrollarán normas técnicas y se otorgarán financiamiento para la certificación de productos con normas técnicas a julio del 2015 la meta es que al menos 750 normas técnicas hayan sido aprobadas se implementará un programa de difusión tecnológica para lo cual a julio del 2015 se habrán creado o fortalecido 10 centros de innovación tecnológica se implementará un programa de apoyo al desarrollo de industrias y un programa de desarrollo de proveedores y se diseñará y potenciarán centros de servicios empresariales a julio próximo tendremos cuatro centros en funcionamiento al tercer trimestre del 2014 se contará con el fondo MIPIME para financiar fondos de garantía o afianciamiento para empresas del sistema financiero o mercado de valores al cuarto trimestre del 2014 se contará con el reglamento de dicho fondo es necesario reactivar e impulsar las cadenas productivas de nuestro país ejemplo de este esfuerzo es el programa compra mi perú mediante el cual sectores como educación interior y MIDIS están articulando estrategias para promover las compras a las pymes nacionales asegurando la calidad en el suministro de estos bienes estas acciones permitirán que las MIPES a nivel nacional se inserten en las cadenas productivas reactivando los sectores económicos de metal mecánica muebles y calzados se beneficiará también a proveedores de insumos a las MIPES y los operadores logísticos encargados de distribuir los bienes los usuarios finales de los bienes serán también beneficiarios 120 mil policías 13 mil 458 comedores populares y más de 150 mil estudiantes impulso a los sectores productivos la riqueza minera de nuestro país nos brinda una gran oportunidad de generar desarrollo para los peruanos y peruanas y ser un país competitivo a nivel mundial este gobierno sigue apostando por la ejecución de megaproyectos mineros como las Bambas en Apurímac actualmente en construcción el proyecto Constancia en Cusco el cual inicia sus operaciones en noviembre de este año así como el proyecto Cerro Verde en Arequipa y el proyecto Toromocho en Junín que son algunas de las obras que generarán desarrollo y empleo en las regiones en el corto plazo de otro lado en cumplimiento de la propuesta presidencial para mejorar la distribución del canon minero informo a la representación nacional que enviaremos el correspondiente proyecto que buscará mejorar la distribución al interior de los departamentos productores para lograr mayor equidad y reducir los desbalances existentes el proyecto de ley de distribución de canon minero se remitirá en los próximos 90 días al Congreso en lo que concierne la mejora de los servicios de vivienda y saneamiento al año 2016 se tiene como objetivo alcanzar una cobertura en el ámbito urbano y rural de más de 95% y 75% respectivamente sobre todo en las áreas rurales para ello contaremos a julio del 2015 con un plan nacional de saneamiento 2015-2021 aprobado criterios técnicos de elegibilidad y priorización para la asignación de inversiones a proyectos en agua y saneamiento publicados y difundidos la primera convocatoria pública ejecutada con criterios técnicos para transparencia del ministerio de vivienda a proyectos de agua y saneamiento a nivel nacional y tenemos procesos adecuados e implementados esto implica un presupuesto de 3 mil millones de soles que beneficiarán a más de 2 millones de compatriotas masificaremos el programa de reforzamiento estructural en viviendas vulnerables destrabando las inversiones inmobiliarias y permitiremos que el sector privado las financie por lo que a julio del 2015 vía decreto supremo se autorizará a las entidades prestadoras de servicios de saneamiento a aceptar las inversiones reembolsables y no reembolsables en saneamiento que realicen los promotores inmobiliarios a julio del 2015 habremos masificado también el bono de protección de viviendas vulnerables a los riesgos sísmicos a nivel nacional en ese marco realizaremos un diagnóstico para determinar si la vivienda es vulnerable y puede ser intervenida considerándose soluciones diferentes a dicha fecha estoy hablando de julio del 2015 esperamos contar con 10 mil viviendas reforzadas en los distritos de Comas Puente Piedra San Juan del Urigancho y Vista Alegre en Arequipa con un presupuesto total de 100 millones de soles en una primera etapa y 75 millones adicionales para el año 2016 para agilizar el mercado de la construcción a través de la promoción de vivienda urbana a julio del 2015 se destinará 500 millones de soles adicionales para el bono familiar y el bono del buen pagador lograremos al 100% las colocaciones del bono familiar habitacional y el bono del buen pagador a nivel nacional en el sector eléctrico es un objetivo del gobierno obtener menores tarifas con una generación eléctrica más eficiente y mejor calidad de servicio eléctrico de las ciudades y localidades del país fuera de la capital de la república por ello y a fines de introducir no sólo capital fresco sino las mejores prácticas de gobierno corporativo es que se ha propuesto al congreso de la república que el sector privado pueda participar en el capital de nuestras empresas eléctricas públicas para ello proponemos estructurar esquemas financieros y sustentos legales que permitan el ingreso accionario de entidades privadas acompañados de participación directa en la mejora de la gestión de las empresas señoras y señores congresistas de otro lado tenemos igualmente el mandato de impulsar el sector agrario como una de las fuentes de mayor empleo de nuestros compatriotas del campo para ello hasta el 2016 ejecutaremos el fondo mi riego con el objetivo de lograr el mejoramiento de 120 mil hectáreas de cultivo que beneficia directamente a 135 mil familias ubicadas en la sierra del país el ministerio de economía y finanzas trabaja conjuntamente con el ministerio de agricultura apoyando en la identificación de la cartera estratégica de los proyectos de riego y brinda asistencia técnica a las unidades ejecutoras de agricultura y riego a fin de optimizar los procesos de contratación y ejecución de los proyectos nuestra meta a julio del 2015 es tener adjudicadas 260 obras de rehabilitación mejoramiento y o construcción de canales bocatomas represas reservorios y sistemas de riego tecnificado tales como los de aspersión y microaspersión por un monto de mil 200 millones de soles en beneficio de 90 mil familias para impulsar el aumento de las agroexportaciones tenemos tres megaproyectos de riego Chavimochic Majes Iguas y Olmos primera etapa los cuales para julio del 2015 entran en fase de ejecución de obras julio del 2015 la ejecución de estos proyectos permitirá incrementar alrededor de 150 mil hectáreas para uso agrícola en resumen el gobierno es consciente de la importancia de la inversión para generar mayores oportunidades y mejorar la vida de la población en materia de política económica nuestra visión al 2015 es impulsar promover desarrollar y ejecutar la inversión privada y pública para que continúe siendo el principal motor de crecimiento económico y desarrollo inclusive inclusivo y sostenible del país facilitar y promover la inversión privada nacional y extranjera para continuar generando empleo fomentando la formalización de la economía y reduciendo la desigualdad servicio civil estamos avanzando en la reforma del servicio civil que es un cambio importante y beneficioso para los servidores públicos instaurando como ejes la meritocracia con lo cual evitamos la corrupción y la arbitrariedad la inversión en capacitación de los servidores civiles y la mejora sustancial de las entidades públicas que tenga como resultado mejores y oportunos servicios para los ciudadanos y ciudadanas durante el próximo año la gran mayoría de entidades del gobierno nacional se aunarán a las que ya están en este momento transitando la reforma que en buena cuenta significa la elaboración de nuevos instrumentos de gestión y una mejora en la prestación de servicios teniendo en cuenta que cualquier reforma debe cumplir como principal objetivo a nuestros ciudadanos debe tener como su principal objetivo a nuestros ciudadanos y ciudadanas los centros de mejor atención al ciudadano los MAC son un conjunto de entidades públicas que ofrecen servicios públicos como registro de identidad certificados de antecedentes registros de propiedad entre otros es una misma plataforma integrada de atención y con un adecuado horario actualmente estos MAC funcionan en el cono norte de Lima en la provincia constitucional del Callao y próximamente entrará en funcionamiento un MAC en Piura en el 2015 implementaremos cuatro nuevos módulos en la zona este y sur de Lima y en los departamentos de Arequipa y Huánuco los ciudadanos ahorrarán tiempo al ser atendidos en sus distintas necesidades en una sola plataforma el presupuesto para estos módulos de atención al ciudadano MAC ya está asegurado con el Ministerio de Economía y Finanzas yo misma he verificado este tema las plataformas itinerantes de acción social permitirán que la población las poblaciones ribereñas de la cuenca amazónica y del lago Titicaca cuenten con la presencia del Estado a través de servicios básicos como acceso a la identidad seguro integral de salud banco de la nación entre otros nuestro compromiso es que a julio del 2015 se encuentren en operación las plataformas en las cuencas de los ríos Napo Moronas y dos en el Putumayo durante lo que resta del año y el 2015 las plataformas itinerantes restantes alcanzarán su viabilidad a través de estudios de preinversión y entrarán en operación progresivamente a partir del 2016 Política exterior y crecimiento y desarrollo La región Asia-Pacífico es prioritaria para el Perú las más diversas relaciones con dicha área la de mayor dinamismo y crecimiento del mundo viene multiplicándose y profundizándose de forma acelerada esta administración mantendrá ese ritmo consciente tanto de las oportunidades del Perú como de los beneficios que implica el convertirse en un país bisagra entre América del Sur y de Asia también privilegiaremos la Alianza del Pacífico esfuerzo integrador clave cuyo éxito radica en la fundamental coincidencia de nuestros miembros alrededor de valores democráticos de mercado y de gestión pública moderna en dicho marco hay avances concretos en los cuatro pilares de la Alianza libre circulación de bienes y servicios de capitales y de personas y en cooperación Perú se prepara desde ya para asumir la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico en junio del 2015 colegas congresistas como ha sido el compromiso de nuestro primer mandatario el gobierno prestará especialísima atención a la incorporación del Perú a la organización para la cooperación y el desarrollo económico OCDE que reúne a los países más avanzados en la senda del desarrollo y cuyo valor agregado es ofrecer los mejores análisis y estándares internacionales en políticas públicas que promueven un crecimiento económico inclusivo con instituciones fuertes que generen confianza y brinden servicios de calidad cumpliremos nuestro propósito de generar mejores políticas públicas para una vida mejor de nuestros ciudadanos por eso más allá de este gobierno el ingreso a la OCDE antes del 2021 debe ser un objetivo del Estado finalmente es importante mencionar que en el mes de diciembre el Perú será sede de la vigésima conferencia de las partes de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático cumbre declarada de interés nacional por este gobierno ya que marca un hito histórico para nuestro país por la importancia y relevancia de esta cumbre a nivel mundial la COP 20 de Lima debe establecer las bases para un nuevo acuerdo global a ser suscrito en el 2015 en París y que pondrá en marcha acciones concretas para la reducción de emisiones y para tomar medidas efectivas de adaptación a los efectos del cambio climático que ya vivimos a esta cumbre asistirán cerca de 12 mil personas entre presidentes de Estado cancilleres ministros y empresarios de 194 países por lo que representa una oportunidad inmejorable para impulsar acciones concretas en beneficio de todos los peruanos y peruanas y promover de manera decidida un verdadero desarrollo sostenible esta es una muestra de la buena imagen que proyecta nuestro país en el exterior y la confianza que venimos generando programas sociales otro aspecto de importante relieve es el esfuerzo que estamos desarrollando por atender de manera directa a la población en situación de especial vulnerabilidad pobre excluida y que requiere de una respuesta inmediata del gobierno en tanto logramos su inclusión en el ciclo económico y productivo que en definitiva es el enfoque que propugnamos en este campo también tenemos avances y retos que este gabinete asume el programa cuna más con un presupuesto de 387 millones de nuevos soles atenderá a julio del 2015 a 70 mil niñas y niños menores de 36 meses de edad en situación de pobreza y pobreza extrema a través de los servicios de cuidado diurno y acompañamiento a familias adicionalmente a los esfuerzos que venimos articulando para dotar de una mejor calidad de vida a los peruanos que más lo necesiten impulsamos el desarrollo infantil temprano mediante el fondo de estímulo de desarrollo y logro de resultados al cual se le ha asignado un presupuesto de 170 millones de nuevos soles para disminuir la sustitución crónica infantil la anemia mejorar acceso al agua y saneamiento y el acceso a educación inicial a partir de los tres años de edad en las regiones sabemos que niños malnutridos son niños que no cuentan con las condiciones para estudiar ni desarrollar sus aprendizajes este gobierno no le da la espalda a esos niños que son nuestros hijos orgullo y futuro del Perú el programa Jali Warma atiende hoy a más de dos millones y medio de niños y niñas de más de 52 mil instituciones educativas públicas a nivel nacional y a julio del 2015 estará atendiendo a tres millones de niños y niñas a dicho mes el servicio vidas para la protección de niñas 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 y mujeres embarazadas en situación de riesgo social con un presupuesto de seis millones de soles creará cuatro centros de atención residencial dos ubicados en Nima uno en Junín y uno en Loreto a través de los cuales brindará atención integral a adolescentes embarazadas y a mujeres adultas embarazadas como consecuencia de violencia sexual o por haber vivido en un contexto de violencia familiar contribuyendo a disminuir el índice de mortalidad materna infantil logrando atender a 240 beneficiarios quienes cuentan con atención a la salud reciben formación escolar u ocupacional y reciben asesoría y patrocino legal gratuito con un presupuesto de 12 millones de nuevos soles el programa nacional Yachay habrá restituido los derechos a la identidad educación y recreación al fortalecimiento de los vínculos familiares de niños niñas y adolescentes en situación de calle es decir de trabajo infantil mendicidad vida en calle y explotación sexual de 6 mil niñas niños y adolescentes provenientes de 24 ciudades en 20 regiones quienes serán atendidos en sus 20 centros de referencia durante el año 2015 estamos mejorando la salud y nutrición preventiva materno infantil y asegurar una escolaridad sin deserción por lo que el 2015 a través del programa Juntos se atenderá en un año 880 mil hogares afiliados en 1.143 distritos de 15 departamentos a nivel nacional reduciendo la pobreza y generando capital humano dentro de los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema para nuestras familias de las zonas rurales que viven en extrema pobreza hemos destinado un presupuesto de 209 millones de soles para que a través del programa productivo Haku Buñay de Foncodes se capacite a julio del 2015 a 84 mil 588 hogares reforzando sus capacidades productivas orientadas al fortalecimiento de los sistemas de producción familiar y la generación de emprendimientos rurales generando en nuestros hermanos del campo mayores y mejores oportunidades económicas asimismo mediante el fondo para la inclusión económica en zonas rurales FONIE se asignó un presupuesto de mil millones de soles para financiar intervenciones orientadas a cerrar las brechas de acceso en cuatro servicios claves agua y saneamiento electrificación caminos y telecomunicaciones en lo que va del año se ha transferido 476 millones de nuevos soles de los cuales 100,7 millones de soles han sido asignados a los distritos del BRAIN 51,10 millones al Alto Guayaga 65,2 millones a las zonas de frontera generando mil 324 intervenciones en 530 distritos garantizando el acceso a servicios básicos de agua y saneamiento a 37,800 hogares electricidad a 2,300 hogares y telecomunicaciones a 7,500 hogares todo ello ha generado 7,500 puestos de empleo mediante el mantenimiento de 15,000 kilómetros de caminos vecinales el incremento de sus ingresos y productividad por ello continuando nuestro plan de trabajo para julio del 2015 se transferirá 524 millones de nuevos soles del saldo de recursos asignados al FONIE priorizando los proyectos que ya cuentan con estudios de preinversión y expedientes técnicos financiados previamente logrando mejorar la calidad de vida de la población ubicada en los 570 distritos priorizados de 23 departamentos tenemos el deber de acercar el estado a cada pueblo recóndito todos los pueblos de la costa sierra y selva deben ser incluidos en el desarrollo y el crecimiento es así que a julio del 2015 contaremos con 370 tambos construidos y 300 tambos equipados los cuales beneficiarán a 550 mil personas en situación de vulnerabilidad a nivel nacional el programa de mejoramiento de vivienda rural cuenta con un presupuesto de 540 millones de nuevos soles que al ejecutarse a julio del 2016 habrán beneficiado a 200 mil personas en 13 regiones del país el programa nacional contra la violencia familiar y sexual continuará con la política del gobierno de inaugurar 25 nuevos centros de emergencia mujer por año haciendo un total de 250 centros de emergencia mujer a nivel nacional es decir que a julio del 2015 se llegará al 97% de cobertura a nivel nacional con un presupuesto asignado de 75 millones de nuevos soles para las víctimas de cualquier forma de violencia sexual y familiar y que estas accedan a los servicios de prevención protección recuperación y acceso a la justicia para ello en este programa nacional contra la violencia familiar y sexual proyectamos contar anualmente con 57 mil 56 personas atendidas 28 mil 292 eventos preventivos promocionales y 1,1 millones de personas sensibilizadas e informadas a nivel nacional con ello el gobierno del presidente humala logrará cubrir el 100% de las 195 provincias del país al finalizar el periodo del 2016 también nos preocupamos por la calidad de vida que merecen nuestros adultos mayores y en ese sentido a través del programa pensión 65 para el 2015 se incrementará su cobertura de beneficiarios en 50 mil personas pasando de 380 mil a 430 mil beneficiarios a nivel nacional el programa nacional vida digna con un presupuesto de 9,6 millones de nuevos soles atenderá en julio del 2015 a 450 personas adultos mayores en situación de calle provenientes de las ciudades de Arequipa Ica Huaraz Huánuco Huancayo y se espera ampliar este servicio a dos ciudades más las poblaciones más vulnerables de nuestro país ubicados en las áreas geográficas afectadas por las heladas y el friaje se ven expuestas al descenso de la temperatura lo que ha ocasionado afectaciones en su salud medio de subsistencia entre otras graves afectaciones por ello a fin de prevenir y mitigar dicha situación a julio del 2015 se habrá atendido a las regiones que se ven expuestas a las bajas temperaturas con la entrega de kits de abrigo beneficiándose beneficiando a 228 mil personas entre niñas niños y adultos mayores con un presupuesto que asciende a 11 millones de nuevos soles lucha contra la corrupción en nuestro país como en todas las sociedades existe un fenómeno que se desarrolla en escenarios clandestinos no accesibles en la mirada pública y que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos que hoy he presentado se trata del flagelo de la corrupción esta desvía el uso de los recursos públicos vulnera nuestros derechos fundamentales afecta la gobernabilidad disminuye la confianza de la ciudadanía en el Estado y sus autoridades y funcionarios y dificulta el objetivo del gobierno de reducir la pobreza y generar mayor inclusión social durante mi gestión al frente del gabinete ministerial fortaleceremos esfuerzos y acciones para construir una administración pública eficiente honesta e inclusiva y una ciudadanía donde impere una cultura de valores éticos con el objetivo de consolidar un Estado transparente en el que reine la probidad en el actuar público y privado y se garantice la investigación control y sanción efectiva de la corrupción en todos sus niveles según informó la Contraloría General de la República en el 2013 el lastre de la corrupción representa aproximadamente el 2% del PBI lo que equivale a pérdidas de casi 10 mil millones de nuevos soles por año con dicha suma se pudo haber construido 72 hospitales en todo el país o 360 colegios modernos o crear 200 mil puestos de trabajo sabemos que luchar contra la corrupción es una tarea ardua y que las medidas tomadas todavía no son suficientes por eso hoy me comprometo ante la representación nacional como presidenta del consejo de ministros y presidenta de la comisión de alto nivel anticorrupción a ejercer el liderazgo en la lucha contra la corrupción impulsando la implementación de las siguientes medidas en el mes de septiembre del presente año se aprobará el plan nacional para el gobierno abierto 2014 2016 para hacer de la gestión del estado peruano un auténtico gobierno transparente que favorece la gestión pública la rendición de cuentas y el control ciudadano a julio del 2015 todos los sectores del ejecutivo habrán implementado acciones orientadas a fortalecer la política de gobierno abierto de acuerdo a lo contemplado en el mencionado plan la aprobación del reglamento de la ley sobre declaración de ingresos y de bienes y rentas a fin de asegurar una evaluación exhaustiva de la evolución patrimonial y financiera de los funcionarios y servidores públicos del estado que permita prevenir y detectar casos de enriquecimiento ilícitos así se hará eficaz la preservación y la utilización eficiente de los fondos bienes y rentas del estado nuestra meta es concretar esta medida en el mes de septiembre de este año el reglamento de la ley sobre declaración jurada de ingresos de bienes y rentas adecuaremos nuestra medida interna a los estándares internacionales que en materia anticorrupción plantea la organización para cooperación y desarrollo económicos OCDE ello permitirá nuestra adhesión a la convención contra el soborno en transacciones comerciales internacionales de la OCDE y en el mediano plazo convertirnos en estado parte de este importante organismo internacional uno de los objetivos prioritarios de este gobierno lucharemos frontalmente para reducir la corrupción en la policía nacional del Perú para ello aprobaremos en los próximos días el plan anticorrupción de la policía nacional del Perú con medidas concretas a ser implementadas en corto plazo para el control de la provisión de alimentos la asignación de viáticos la provisión de combustible a vehículos policiales y medicinas en los servicios de salud de la policía nacional así como el fortalecimiento de los procesos de compras de bienes y servicios y a la implementación de un registro nacional de sanciones disciplinarias de la policía nacional del Perú fortaleceremos los alcances de la campaña calles seguras pistas sin corrupción que permite grabar con cámaras ocultas a policías conductores e inspectores que exigen o ofrecen una coima a efectos de garantizar una sanción efectiva a estos actos en coordinación con el ministerio público y el ministerio del interior promoveremos permanentemente la formación de equipos especiales de inteligencia para detectar y combatir la infiltración de redes organizadas de corrupción en las instituciones públicas señoras y señores congresistas tenemos aún una agenda normativa pendiente por ello invoco al Congreso de la República a debatir y aprobar en su momento los proyectos de ley que permitirán ampliar el plazo de prescripción de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos crear el registro de deudores de reparaciones civiles por delitos en agravio del Estado a fin de que ninguna persona que no haya pagado al Estado los daños causados por su conducta puedan asumir un cargo público la regulación de la declaración jurada de intereses además nuestro gobierno ha desplegado una intensa lucha contra la corrupción mediante la renovación de los mecanismos interinstitucionales a fin de evitar su impunidad y en esa misma línea vamos a fortalecer el trabajo coordinado multisectorialmente desde la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que preside la PCM en ese marco se ha proyectado para el último trimestre de este año trimestre perdón de este año contar con una propuesta de política nacional de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de otro lado el presupuesto para la Procuraduría Anticorrupción se incrementará para el 2015 en 4,2 millones de nuevos soles con lo cual el presupuesto asignado para dicho año ascenderá a 11,7 millones de nuevos soles lo que permitirá entre otros resultados incrementar el número de abogados a 151 lo que reforzará la presencia en la defensa del Estado contra la corrupción a nivel nacional resulta necesario también el apoyo del Poder Ejecutivo para fortalecer la lucha contra la corrupción que viene realizando nuestra Contraloría General de la República por ello reforzaremos permanentemente la política de asignación y transferencia de recursos necesarios para que los jefes y personal de los órganos de control interno de las entidades sean transferidos y pagados por la Contraloría General a fin de fortalecer la autonomía del sistema nacional de control en el país otra forma de corrupción es el uso indebido de los recursos públicos especialmente los que están orientados a las poblaciones en situación de pobreza y en época electoral en razón de ello el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social sector en el que se concentran los programas sociales ha aprobado directivas sobre neutralidad y transparencia para aplicarse en los programas juntos Haliwarma Pensión 65 Cuna Mas y Foncodes durante los procesos electorales exigiremos que esta sea una buena práctica que esta buena práctica sea realizada por los demás sectores de forma inmediata y aproximándome al final del discurso quiero informar a la representación nacional que el día de ayer 19 de agosto el señor presidente de la República ha firmado el decreto supremo que aprueba la carta del límite exterior sector sur del dominio marítimo del Perú con ello se ha graficado de manera clara y precisa lo contemplado en el fallo de la Haya sobre el espacio marítimo que nuestro país posee en esa carta se incluyen todos los puntos con sus respectivas coordenadas geográficas las que fueron acordadas bilateralmente entre nuestro país y la República de Chile en el acta suscrita en marzo del presente año asimismo se grafica el punto de inicio de la frontera marítima así como el punto concordia desde donde parte la frontera entre los territorios de ambos países en la costa de acuerdo al artículo segundo del tratado de Lima del 3 de junio de 1929 su protocolo complementario y los tratados de la comisión de límites de 1929 y 1930 los trabajos perdón de la comisión de límites de 1929 y 1930 de esta manera con la carta de límite exterior sector sur del dominio marítimo del Perú finalmente nuestra frontera con el vecino país del sur ha quedado delimitada de manera definitiva señora presidenta señoras y señores congresistas necesitamos enviar mensajes claros de estabilidad y confianza a nuestros compatriotas y a la inversión nacional y extranjera debemos estar convencidos nosotros mismos del inmenso potencial con el que contamos en nuestro país hoy el Perú necesita de la mayor unidad y concertación de sus gobernantes requiere fortalecer su institucionalidad y sus espacios de diálogo caminamos en esa dirección por lo que fortaleceremos un trabajo articulado entre todos los poderes del Estado el logro de las metas planteadas requiere de una agenda concertada y un trabajo colaborativo entre el ejecutivo y el legislativo asimismo promoveremos decididamente un trabajo articulado entre los diversos niveles de gobierno por lo que como presidenta del consejo de ministros mantendré una comunicación permanente con los gobiernos regionales y locales a través de sus asociaciones representativas la asamblea nacional de gobiernos regionales la asamblea de municipalidades del Perú la red de municipalidades rurales entre otros esperemos que las elecciones de octubre próximo sea una oportunidad para elegir autoridades competentes honestas y con vocación de servicio y diálogo señores parlamentarios he venido con el gabinete que presido a presentar nuestras prioridades de la política general de gobierno y las medidas concretas que llevaremos a cabo dándonos un horizonte a julio del 2015 y julio del 2016 este premiarato estará me permito reiterar signado por los valores de la transparencia el diálogo abierto y de buena fe con todos los sectores la concertación democrática en pro del desarrollo del país el trabajo arduo la honestidad y la lucha frontal contra la corrupción ese es mi compromiso quiero quiero también señalar que aún cuando hemos puesto nuestro mayor esfuerzo en derrotar la pobreza en continuar con el crecimiento en fomentar mejores condiciones de vida para los peruanos y peruanas sabemos que aún hay un largo camino por recorrer permítanme permítanme instarles que lo hagamos juntos nosotros desde el ejecutivo llevando a cabo cada una de las acciones aquí planteadas y ustedes proporcionando la normativa necesaria y poniendo el dedo en el renglón para juntos transitar por el camino del crecimiento con inclusión quiero concluir señora presidenta haciendo mías las palabras del escritor Iqueño bella tierra donde también he nacido Abraham Valelomar en su poema Oración a la Bandera bendita seas porque tus rojos pliegues en tus rojos pliegues está la sangre de mi sangre la sangre de mi padre y de mi madre la sangre de mis abuelos la sangre que por ti derramaron todas las generaciones bendita seas porque pensando en ti los jóvenes nos haremos más fuertes porque viendo en extraña tierra tu imagen sentiremos el beso de la madre el beso de la hermana el afecto lejano y el bienestar distante bendita seas porque tú encarnas el ideal sobre la tierra porque tú eres el ideal mismo hecho ala en el viento y pliegue bajo la luz del cielo porque fuiste ala con chávez pujanza con elías aguirre ala con ugarte sudario y nervios con cela gracia con palma misiva alada con chocano porque tú eres la máquina y el órgano la acción y el impulso la carne y el símbolo la conciencia y la voluntad porque tú abriste nuestros horizontes al Perú en manos de los incas porque abriste nuevos caminos en las salas inestables porque llenaste de hombros gloriosos las páginas de la historia que la oración de Valdelomar nos ilumine como nación que oriente las decisiones de este ilustre congreso que la representación nacional no dude que se convertirá en el mandato y compromiso de este gabinete con este primer poder del estado y por medio de él con todos los peruanos y peruanas por todo lo señalado y en estricto cumplimiento del mandato constitucional este gabinete del pueblo peruano solicita al honorable congreso de la república su voto de confianza muchas gracias presidenta agradecemos agradecemos a la señora Ana Jara Velásquez presidenta del consejo de ministros por su exposición